Mi gente, cada día estamos más cerca del fin de año y hoy día hay que celebrarlo porque hay que acabar el año ganando. Estamos, si no me equivoco, 29. Faltan dos días, mi gente, para terminar el año. Así que, si ustedes antes de terminar el año quieren sacar un bar en la maquinita, tienen que en este momento darle like y suscribirse. Si es que no se han suscrito y si es que ya se suscribieron, tienen que compartir el video. Así que bueno, vamos a darle. Mi gente, ¿qué les parece esta idea? He estado pensando en como el día de fin de año hacer un video en todas las maquinitas en las que he jugado durante todo el año. Para recordar, recordar el año, mi gente, porque ha sido un año bueno. Hemos crecido mucho como comunidad, así que me parecería bonito celebrarlo de esa manera porque ya llevo más de un año subiendo videos también. Es algo que no lo... Quería hacer un especial justo ese día, pero se me pasó por alto, mi gente. Se me pasó por alto hacer el especial justo ese día. Y bueno, mi gente, ¿qué se le puede hacer? Vamos. ¡Ay! Casito. Vamos ahí, solo estas cuatro. Doble lo que salga. Nada. A ver, nos quedan seis dolaritos, mi gente. Son siete dólares que tenemos. Así que bueno, siento que hay maquinitas que ya las han sacado, así que en esas no podré hacer videos lastimosamente. Pero bueno, mi gente, las otras que estén, sí haremos videos. Vea, voy... Estoy viendo que están cayendo mucho las grandes, así que vamos a ver eso. ¡Ay! Casi, mi gente. Una más. Una más. Por favor, aquí puede ser. A ver, peguemos la una por lo menos de un dólar, de un dólar. Bien, 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 bien. ¡Uy! ¡Dos dólares! ¡Qué belleza! Vamos a pasar un dólar y a cobrar el otro dólar. ¿Qué? No tiene mucha moneda. A ver, a ver, a ver, a ver. No, me estafó esta maquina estafadora. Máquina estafadora, mi gente. Me acaba de estafar esta maquinita, muchachos. No lo puedo creer. No puede ser, mi gente. Intentemos otra vez. A ver. Vamos a ver si ahí... Nada. Al parecer ya no, mi gente. Al parecer ya se nos va a hacer imposible... Poder... Poder sacarle el dinero que nos debe. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Voy a jugarle con esto. Si llego... A los cinco dólares, ahí sí reclamo. Si llego a los cinco dólares de ganancia, reclamo con todo el gusto del mundo. Mi gente, no se pudo ver, pero la gané. La doblé. La vuelvo a doblar. Bueno, hasta ahora vamos bien. Aunque realmente... No sé, mi gente. Me desilusiona que esta maquinita esté vacía justo el día de hoy. No puede ser, mi gente. Cuidado. Bien, sí le doy, sí le doy, sí le gano, sí le gano. Una, una. Ah, nada. Si sale la doblo, y dos veces. Vamos hasta que nos salga para doblarla. Bien. Bueno, mi gente, no importa tanto porque, como ven, estamos ya jugándole por jugar porque... Ya no hay, no hay monedas. Me lamentaría si es que hubiera, pero miren, cuatro, cuatro con diez, cuatro con diez, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, cuatro con seis... ¡Ay, mire! Bueno, no importa. Perdí en total... ¿Cuánto perdí? Ni idea. A ver, cuatro, cinco, seis, siete, dos con treinta perdí, si no me equivoco. Dos con treinta perdí. Hacíamos oración estos tiritos así nomás, a ver si en una de estas pegamos algo. Ya dije que yo no voy a reclamar un dólar, dos dólares, miren, entonces si reclamo son cinco dólares para arriba. Bien. Pasamos. Último tiro, mi gente. Y me guardo esto para... Porque, o sea, pase lo que pase, igual mi gente no voy a poder cobrar. Pero si es que me sale el de a cinco, lo doblo. Yo ahí procedo, yo tengo el número de la persona que es encargada de esta máquina. Ve, ajusto aquí. ¡Oye! ¡Está chida! Llama para que le pongan. Gané dos dólares, pero ya le estoy perdiendo nomás. Ya si aquí ya gano un buen premio, lo doblo y ya ahí... Ahí vemos qué pasa. Llama para que le pongan moneda. Miren mi gente, ya. Doblemoslo una vez más, a ver si cansamos de hacer otro tiro de ochenta. Mira, ve, mira que está chida. Se ve. Nada. Vale. A ver mi gente, ya vamos a darle un solo tiro ya para retirarnos ahorita así. Miren, vean, vamos a hacer esto. Vamos a poner por uno, por dos, por tres, por cuatro, por cinco, por seis. Y por dos aquí ya. Si sale... No, no, por siete y por dos. Si no sale, la doblamos. Y si ahí sale, sí. Vamos. Uno, dos, tres. Nos fuimos mi gente. Un tiro que nos puede hacer millonarios. Hasta aquí nos vamos del video mi gente. La dejamos vacía. Así que espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, no olviden suscribirse. Y hasta la próxima amigos. Pila, nos vemos. Chau, chau.